Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal Hada del Análisis y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. Ali İbrahim Ceyhan, uno de los nombres populares del mundo de la televisión turca, tiene una gran base de seguidores tanto por su actuación como por su canto. Sin embargo, la declaración que hizo en una entrevista reciente conmovió profundamente a sus fans. La confesión de Ceyhan sobre los difíciles momentos que vivió en el pasado causó gran repercusión en la prensa. El famoso actor sorprendió a todos al hablar de los momentos difíciles que vivió en el periodo más oscuro de su vida y decir, quería morir en ese momento. Esta sincera confesión demostró que había una historia completamente diferente detrás de la postura fuerte y decidida de Ceyhan que siempre aparecía en la pantalla. Esta declaración de Ali İbrahim Ceyhan afectó profundamente no solo a sus fans sino a toda la comunidad mediática. Entonces, ¿qué llevó al famoso actor a este punto? ¿Qué acontecimientos dieron forma a ese periodo oscuro y cómo llegó Ceyhan a esta situación? Aunque Ali İbrahim Ceyhan ha logrado un gran éxito en su carrera en los últimos años, detrás de este éxito hay grandes luchas. En la entrevista, el actor habló de los momentos difíciles que vivió antes de lograr estos éxitos y compartió un momento en el que se sintió agotado y agotado. Me encontré en un periodo en el que todo venía hacia mí. Era como si no pudiera respirar. No sabía qué hacer en ese momento y tenía muchas ganas de morir, dijo, expresando claramente la profunda depresión que estaba viviendo. Estas palabras de Ali İbrahim Ceyhan crearon un efecto de shock para muchos de sus fans. Nadie podría haber predicho que Ceyhan, conocido en las pantallas como una figura carismática, segura y poderosa, experimentaría un colapso tan grande en su mundo interior. Sin embargo, esta confesión demostró que él estaba luchando con dificultades como todos los demás y que incluso las personas que parecen fuertes a veces pueden romperse. Ali İbrahim Ceyhan explicó que enfrentó grandes presiones mientras alcanzaba la cima de su carrera y tuvo dificultades en este proceso. Afirmó que la atención intensa y constante que aporta la fama aumentaba la carga sobre él. Por un lado, los éxitos me hacían feliz, pero por otro lado, comencé a sentirme atrapado en una jaula. Todos los ojos estaban puestos en mí y esto me cansó mucho, dijo Ceyhan, agregando que pensó que estaba deprimido y perdió su libertad durante este periodo. Ceyhan, quien ha estado constantemente tratando de demostrar su valía desde que comenzó a actuar, agregó que a veces se siente aplastado por estas presiones y pierde su identidad. Había olvidado mis propios deseos y metas. Solo intentaba hacer felices a los demás. Pero esto me estaba consumiendo poco a poco, dijo, expresando la confusión que experimentaba en su mundo interior. Las dificultades de Ceyhan no se limitaron a su carrera. Los problemas familiares y algunas pérdidas que experimentó jugaron un papel importante en arrastrarlo a la depresión. Especialmente los desacuerdos que tuvo con su círculo cercano le dolieron profundamente. Algunos problemas que tuve con mi familia me desgastaron aún más. Me sentí muy solo. Había una distancia entre las personas cercanas a mí y eso me entristecía mucho, dijo, expresando la soledad y la desesperación que experimentó en este proceso. Además, algunas pérdidas que Ceyhan experimentó en su vida privada y problemas en sus relaciones le crearon dificultades para superar este difícil periodo. Ceyhan, cuyo nombre se menciona constantemente con diferentes nombres en la prensa sensacionalista, dijo que a él también le afectaron mucho estos rumores. La gente siempre escribía y hablaba de cosas, pero nadie sabía por lo que estaba pasando realmente. Estaba librando una gran guerra interior, dijo Ceyhan, compartiendo sinceramente el vacío emocional y las pérdidas que experimentó. Ali Ibrahim Ceyhan afirmó que aunque logró dejar atrás esos tiempos difíciles, tuvo una gran lucha dentro de sí mismo durante este proceso. En esos momentos, mi mayor enemigo era yo mismo. Me estaba devorando a mí mismo. Pero en algún momento me di cuenta de que tenía que parar. Me di cuenta de que no debería tener miedo de buscar ayuda, dijo, admitiendo que logró superar este periodo difícil consiguiendo ayuda profesional. Ceyhan afirmó que los terapeutas y amigos cercanos de los que recibió apoyo durante este proceso tuvieron un gran impacto en él. Algunas personas entran en tu vida solo para salvarte. Cuando los conocí, comencé a respirar de nuevo. Les debo un agradecimiento infinito, dijo, expresando su gratitud a las personas que lo apoyaron. Después de estas declaraciones de Ali Ibrahim Ceyhan, las redes sociales literalmente se pusieron en pie. Los fanáticos mostraron un gran apoyo a la sincera confesión de Ceyhan y expresaron cuánto lo valoraban. Mensajes como, siempre estamos contigo, Ali, y, tu firme postura se ha convertido en nuestra fuente de inspiración, fueron rápidamente difundidos en las redes sociales por los fanáticos del actor. Especialmente el hecho de que Ceyhan compartiera la soledad que sentía durante sus tiempos difíciles fue recibido con empatía por muchas personas. Los fanáticos afirmaron que sus confesiones arrojan luz no solo sobre su propia vida sino también sobre otras personas que atraviesan momentos difíciles. La sinceridad de Ceyhan hacia sus fans amplió su base de fans aún más y se volvió más querido después de esta confesión. Ali Ibrahim Ceyhan afirmó que se encontró nuevamente a sí mismo después de este periodo difícil y hizo declaraciones esperanzadoras sobre el futuro. Cada oscuridad tiene su mañana. También me esforcé mucho en ver esa mañana y finalmente vi el sol otra vez. Ahora me siento mucho más fuerte, dijo, explicando cómo se recuperó después de pasar por este proceso. Ceyhan dio la buena noticia de que se centrará tanto en su carrera como actor como en su carrera musical en el próximo periodo y que se está preparando para regresar con sus fans con muy buenos proyectos. La vida me enseñó lo fuerte que soy. Ahora quiero reflejar este poder en mi arte, dijo Ceyhan, añadiendo que está trabajando en proyectos que entusiasmarán a sus fans. También agregó que quería recoger sus experiencias durante este proceso en un libro y que pensaba compartir esas experiencias con la gente. Quizás lo que viví de esperanza a otros. Por eso decidí compartir esta historia, dijo, expresando su deseo de contarle a la gente las dificultades que experimentó. Estas declaraciones de Ali Ibrahim Ceyhan revelaron una vez más el carácter fuerte que es. Reveló la verdadera persona detrás de la fama y el éxito y enfatizó la importancia de mantenerse firme en cada momento de la vida. Este difícil periodo que atravesó Ceyhan arroja luz sobre las dificultades que no solo él sino muchas personas enfrentan en la vida. Estas sentidas confesiones causaron un profundo impacto en sus fans y en el mundo mediático. Ahora, Alil Ibrahim Ceyhan deja atrás todas estas dificultades y abre una nueva página en su vida. Alil, en paz consigo mismo, más fuerte y lleno de esperanza, continúa su camino junto a sus fans. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós. ¡Gracias!